Bandas Bastoneras Abanderados Baile folclórico Mascarada Eso fue parte de lo que se vivió este viernes en el desfile del 15 de septiembre en San Isidro del General Un desfile muy ordenado, fluido y con mucha participación Los estudiantes mostraron todo su talento, tras meses de ensayo y esfuerzo El clima también fue muy importante Las condiciones favorecieron la actividad Sí, muy contenta ¿Cuánto tiempo preparándose para hoy? Mucho tiempo, sí, para poder venir al fin Por ser promedio Ajá, por ser el tercer promedio Cuéntanos un poco, ¿cansada por el peso de la bandera o ya se acostumbró? No, ya, ya no lo siento tan duro Lo más divertido que he hecho en mi vida ¿En serio? ¿Es la primera vez? Sí, el otro año si Dios quiere voy para bastoneras ¡Ay, qué bonito! Entonces la vamos a ver de bastonera Sí, de ahí los ensayos muy cansados y de ahí espero que no llueva Es lo más importante, ¿cómo ha sentido el peso de la bandera? Normal, igual que en los ensayos, liviana Por tener buenas notas, por ser de los mejores promedios de noveno Le gusta, ¿sí? Sí ¿Qué le parece venir desde San Pedro hasta el centro de Saicín? De ahí, bonito Es una experiencia nueva para mí Son 11 bastoneras Este, ha sido un poquillo complicado Pero ya, este, hemos estado ensayando durante tres meses Y aquí estamos Está muy lucido Tenemos 31 participaciones Más o menos aproximadamente como 1800 participantes El clima nos ha hecho buenísimo, ¿verdad? Están muy asustados porque está goteando Y se ve el esfuerzo de preparación de casi todo Muchísimos meses Lúcido realmente Muy satisfecha Este año la actividad fue dedicada a la municipalidad Pues las celebraciones patrias que se han organizado por parte de la Comisión Cívica Cantonal Nos hayan dedicado a los funcionarios municipales Funcionarios que tienen muchos, más de 20 años, 25 años de hacer labor De hacer del gobierno local, pues, lo que somos como Cantón Y yo creo que muy orgullosos de ser partícipes de este 196 aniversario de nuestra independencia ¡Suscríbete al canal! Desfilamos haciéndole honra a nuestra bandera Y dándole ejemplo por parte de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón Demostrándole así a Costa Rica que la queremos Que la respetamos Y que fomentamos los valores en cada una de las personas Que hoy asisten a este desfile y fiesta Los espectadores calificaron de muy buenas las presentaciones Están muy, muy, muy bien las bandas Muy preparadas, muy lindos los vestuarios En sí, los niños, para la edad que tienen Se ve el talento que tienen para hacer este desfile tan lindo Importantísimo Importantísimo Todos los valores patrios se ven reflejados En cada una de las escuelas que hasta el momento han pasado Hay que representar nuestro país y más la patria ¿Verdad? Que estamos bonitos, digamos Es excelente la participación aquí ¿Hasta los accesorios hoy? Sí, bastante Hay que combinar Hay que ser un poquito coqueta También en esta ocasión se tomó en cuenta el tema ambiental El municipio junto con voluntarios de diferentes instituciones Se encargaron de recoger la basura Para dejar las calles limpias Los rincones han estado muy activos Somos 85 personas que estamos cambiando basura O reciclaje por una golosina O alguna otra cosita de la institución Si hay sectores donde la gente tira las cosas al suelo Es una lástima Porque el lema de nosotros es Nosotros le recogemos y le cambiamos por una golosina Pero a cambio deja la ciudad limpia Y que le lleven una actividad de una fiesta nacional Que dejemos limpia nuestra ciudad ¿Verdad? En este caso esto es basura ¿Verdad? Hay unos compañeros con basura Otros con lo que es reciclaje Pero la idea es dejar la ciudad limpia Identificándose con la causa Y la idea es cambiar la cultura ¿Verdad? Que digamos que Nos gustaría ahora cuando termine la actividad Que esta ciudad quede limpia Este 15 de septiembre Pérez Celedón se llenó de fervor Se llenó de patria Celebramos a los grandes 196 años de independencia Recuerde que este sábado A partir de las 6 y media de la tarde Puedes disfrutar completa la transmisión De lo que fue esta actividad ¡Gracias! ¡Gracias!